Comenzó La fiesta venezolana La tarde Con su belleza desgrana El llanero Su garganta que raspea Se escucha Algo triste que puntea Y el caballo pasa y trote Por la manga se pasea Esperando al bravo toro que en el corral Cabecea y una muchacha morena Con su belleza engalana Ha comenzado la fiesta, la fiesta Venezolana Y el arpa Ya borró ni una canción Las palmas Se agitan Con emoción Y el coro Ya salió pa' el callejón Golpea Los cascos Y el galopar Se escucha Al jinete a su sol Y el coro Adelante el caballo atrás Adelante el caballo atrás Adelante el caballo atrás Y que viva Venezuela El caballo pasa y trote Por la manga se pasea Esperando al bravo toro que en el corral Cabecea y una muchacha morena Con su belleza engalana Ha comenzado la fiesta, la fiesta Venezolana Y el arpa Ya borró ni una canción Las palmas Se agitan Con emoción Y el coro Ya salió pa' el callejón Golpea Los cascos Y el galopar Se escucha Al jinete a su sol Y el coro Adelante el caballo atrás Adelante el caballo atrás Adelante el caballo atrás Adelante el caballo atrás Contra el caballo atrás Movistado Quокación Álanta el caballo atrás Adelante el caballo atrás Aiksi